Los sentidos, y al niño como en ti que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Estamos reinando solos, estamos solos reinando por lo que yo sé, por lo que yo tengo, por mi poder, por mi inteligencia, o estoy reinando con el Señor, estoy reinando por mi humildad, por mi servicio, porque defiendo la verdad, por mi respeto, por mi alegría, ¿por qué estoy reinando? Ah, buena pregunta, buena pregunta hermanitos, ayer ya lo veíamos y la hemos ido contestando, reinamos con el amor del Señor, en su camino, que el reino de él lo dijo, no es de este mundo, y permite que reinemos en este mundo con su paz, con su amor, con su sabiduría, y aquí tenemos, aquí tenemos su sabiduría, en 2 Timoteo 2.14, no dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles, que solo sirven para perdición de quienes las escuchan, palabra de Dios, tan simple hermano, tan en la Biblia, por eso nos dice, nos guía, la gente nos dice, no, no, para qué vas a leer la Biblia si no la entiendes, tienes que tener alguien que te la explique, algún erudito, necesitamos hermanos que venga un erudito para decirnos que evitemos las discusiones, que solo sirven para perdernos, no, el Señor nos dice hermano querido, el Señor nos pide, no discutamos, las discusiones siempre van a tener nuestra perdición, van a venir las divisiones, y Satanás lo único que quiere es que nos dividamos, que nos estemos de acuerdo, ahí tenemos que ir nosotros hermanos, los que estamos en este camino a poner concordia, respeto, para qué discutimos, veamos, pongámonos de acuerdo, pensamos diferente, sí, veamos qué piensas tú, qué piensas tú, qué pienso yo, y busquemos un acuerdo, un común acuerdo, y para eso vamos a tener que ceder, sí, hoy no, 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 o lo mío o lo nada, eso es hoy hermano, incluso en nuestra familia, o piensas como yo, si no me dan los permisos, chao me voy, no, si no haces lo que yo quiero, chao te vas, hermano, el Señor, y esto está escrito hace dos mil años atrás, y en dos mil años atrás igual, más adelante va a ser lo mismo, entonces que nosotros seamos esos angelitos, el que va a unir, seamos esas personas en que vamos a ir a tratar de anudar, a evitar los quiebres, y que vamos a llegar ahí, no para ponerle más fuego al leño, para que sigan las discusiones, las peleas, sino para, con el agua, el agua bendita del Señor, para apagar esos fuegos de las discusiones, y las discusiones muchas veces llegamos y nosotros las agrandamos, así que hoy día hagamos para atrás un examen simple conciencia, cómo es nuestro actuar frente a las discusiones, ahondamos más o tratamos de que se acabe, así que pidamos al Señor que seamos una fuente de unión y no de división. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen, de la candelaria, patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo, hasta el Señor. El blanco y el azul se tejen en tu alma, El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen, de la candelaria, de la candelaria, patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo, hasta el Señor. El blanco y el azul se tejen en tu alma, como pueblo, hasta el Señor. Sirio viviente, madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz, El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video